La ayuda que algunos pobladores hicieron llegar al señor Manuel Salvador León ha servido para que este pueda alimentarse lo que le ha permitido elevar su calidad de vida. Por esa razón, el hombre, de aproximadamente 75 años de edad, aprovechó las cámaras de Canal 6 para agradecer a quienes de forma altruista le tendieron la mano. El habitante de la colonia Francisco I. Madero se gana la vida vendiendo terraplén, haciendo podas o trabajo que la gente le pida, por lo que la ayuda que usted pueda hacerle llegar siempre será bienvenida para mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué tal amigos? Soy Freddy de la O y nos encontramos en la casa de Don Manuel, ya que la semana pasada en las redes sociales estuvo circulando un video donde Don Manuel pedía ayuda a la ciudadanía y esta vez estamos aquí porque él quiere agradecer el apoyo que le brindaron. Don Manuel, ¿qué le quiere decir a las personas? Que le agradezco mucho por lo que hayan hecho por mí. ¿Me comenta usted que duerme en condiciones de pobreza y hay animales que lo acechan? No, si hay víburas, pues, coralillos, alatranes, puros grandotes esos negros y amarillos. ¿Y así duerme usted? Sí, pues, aquí andan adentro. ¿Y qué hace usted? Nada, nomás les doy su leo para que pasen. ¿Y nunca lo han mordido? Pues ya me han picado, pues, pero no me pican, pues, nada más está ahí. Y a veces me quiere hacer, nomás que me ha hecho un limón y luego un pedazo de agua. ¿Usted mismo se cura? Al menos, no voy al doctor, es que no me gusta porque luego me inyectan. No, y además hay que tomar en cuenta, como ustedes pudieron ver en el video, el transcurso que tiene que subir para llegar a su humilde hogar. Está lejos, está bajo el camino. ¿Y usted agradece a las personas que le brindaron ayuda? Ah, sí, le agradezco mucho a todos mis amistades, a los amigos, a los maestros, todos los que me ayudaron. Bueno, tomando en cuenta que hubo personas de Estados Unidos que enviaron a familiares para brindarles algunas despensas. Incluso ya tenemos acá atrás las láminas que usted necesita para que ya su casa no se moje y ya conseguimos también un pabellón, cobertores, para que, pues, esos bichitos no vayan a morderlo. ¿Algo más? ¿Agradecerle a las personas? Sí, le agradezco, pues, mucho a todas mis amistades. O sea, ¿ya cree que hay gente buena? No, sí, hay aquí en México. ¿Hay gente buena? Sí, hay mucha gente, pues. Y ha sido bonito, pues, que a veces vemos mucho que estamos, este, así, que no podemos, pues, este, movilizarnos bien, pues. Yo trabajaba primero mucho, así cambiaba, ahora ya no puedo, pues, como ya me ayudaba, era mejor, pues, me carriaba todo el terraplén, me formaba la casa. O sea, todo lo, alguna cosa que estaba mal, pero yo lo acomodaba nomás. Bueno, pues, al parecer ya se puso un poquito melancólico a recordar a su hijo que, como mencionamos, acaba de morir, pues, este, se pone un poquito triste. Pero, bueno, a las personas, a nombre de don Manuel, muchísimas gracias a quienes apoyaron. Gracias, porque ahora sí, él podrá vivir, aunque sea unos meses, con tranquilidad. Hasta la próxima.